Saludos amigos de KSOS.TV, soy Vigi Maris y estoy aquí en D Place en Condado en la Avenida Ashford y hoy me acompaña el invitado especial Luis Guillermo. Luis Guillermo, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, por estar aquí, estoy bien contento. Seguro que si es que queremos saber todas estas cositas que tienes para anunciarnos, yo sé que hay música, yo sé que hay radio, yo sé que hay un video, yo estoy al tanto. Pero quiero que tú me digas, que la gente te escuche de tus labios, ¿cuáles son tus planes y qué estás haciendo en estos días? Pues mira, dándole un refresh al público, vengo de esta competencia, este reality que fue Yo Canto, transmitido por el Telemundo hace dos años, ahí estaba en dúo. Quedando en los semifinalistas y ahora pues este servidor como solista, empecé con mis sencillos puntos, un tema de amor universal que ya está disponible en iTunes, también ahora en camino a Dios Amor, que es un sencillo que va a estar disponible en iTunes el 1 de agosto, todo lo contrario a Juntos, Juntos, un tema amor universal y a Dios Amor es tanto como de despecho y toda esta cosa. Realmente yo soy bien romántico en lo que es cantar y la música. Contentísimo, también terminé de grabar el video de Juntos, que va a estar ya casi casi ya para terminar. Entre soledad y sufrimiento, caímos de nuevo y el amor nos vuelve a levantar. Juntos, cambiamos el destino, quiero que estés conmigo, no importa quién se niegue. ¿Dónde grabas? ¿Qué cuentan? ¿Nos danos detalles? Mi pueblo de Ponce, allí en el pueblo de Ponce fueron escenas en diferentes lugares, fue en la playa, otro fue en un lugar abandonado, realmente lo disfruté muchísimo, fueron dos días de grabación, pero fue bueno. Y pues todo este camino, lo que es haciendo música, cantando en vivo, lo que son los shows acústicos, que es lo más que hago, con mi compañero Jeremy, que es guitarrista, y también lo que es la radio, que me gusta mucho, estoy ahí los lunes en WPRA 990 AM y también se transmite por web. Pero dinos el nombre, dinos el nombre, que me encantó. Curiosidades, curiosidades, así que, ¿de qué hablamos ahí? Bueno, no somos tan fuertes, pero siempre buscamos que la gente se entretenga, ¿no? Y que esa es la idea. Muy bien, curiosidades. No vamos a entrar en este tema, pero me gusta, me gusta. Y allá tus fanáticos que te escuchen los lunes a las 7 y media. Para que nos cuentes un poco de, digo, para que sepan lo que haces allá. Yo quiero saber un poco cuál es tu fanatitada, quién es tu perfil, quién te sigue y por qué te siguen. Pues mira, me sigue todo tipo de público, pero más me, me... Lo más que me siguen son como este público joven, adulto, y realmente en mi show siempre trato de complacer a todo el público. Hay gente que me dice, mira, cántame una de ahora, este de Camila, ¿eh? O cántame una de José José, como que más del ayer. Y realmente a mí me encanta. Y la gente lo disfruta. O sea, que tengo como que un poquito de todo, estoy como bien balanceado ahí. Estás in, estás in. Mira, ¿y dónde te presentas cuando hacen esos acústicos? Pues mira, en cualquier lugar. Puedo ser privado, pero casi siempre donde estoy presentándome es los hoteles, restaurantes, todo este tipo de cosas. Y bueno, obviamente lo más tradicional que son las bodas, cumpleaños, patronales, que también siempre me invitan allá con mis músicos y toda la cosa, pero siempre estoy como que aquí y allá. De todo para todos con Luis Guillermo, ¿verdad? ¿Y dónde te podemos conseguir tus medios sociales o contrataciones, un número que tengas para los que te quieran llamar? Pues mira, sí, me pueden buscar en Facebook como Luis Guillermo Music, todos juntos en el espacio, Luis Guillermo Music. Una sorpresa para ustedes, así es que quédense pendientes. Amigos, ahora vamos a la parte chévere de esta entrevista, a la muestra musical de Luis Guillermo y Jeremy. Amigos, ahora vamos a la parte chévere de esta entrevista, a la parte chévere de esta entrevista, a la parte chévere de esta entrevista. En tu cuerpo bailamos con el viento y entre soledad y sufrimiento caímos de nuevo y el amor nos vuelve a levantar. Y juntos cambiamos el destino, yo quiero que estés conmigo, no importa quién se niegue. Y vamos bailando por el cielo, felices por lo nuestro, sabiendo que el amor pudo más que el dolor. Hermoso, ahora entiendo lo de la voz que enamora. Así es que muchísimas gracias a ambos. Gracias Jeremy por estrenar tu guitarra con nosotros en KSOS.TV. Así es que los veremos en una próxima ocasión y amigos con ustedes también estaré pronto. ¡Gracias!